¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 Y a ver, ¿qué hago aquí con un Ferrari F40 Competizione sin conducir y sin nada? Para todos los que no habéis estado en el directo de ayer de Forza, que sois muchos Deciros que ayer pasaron cosas importantes En el directo de ayer probamos 4 coches para el top Bugatti Chiron Bugatti Veyron Si queréis saber cuál ha sido más rápido tendréis que esperar al final del vídeo para ver la tabla Audi TTS Diréis, ¿por qué la Audi TTS? Bueno, porque el coche que llevaba la I y era más rápido que yo era una Audi TTS Luego lo cogí y resultó que no era tan rápido, lógicamente, pero bueno Y el cuarto fue el Ferrari F40 Competizione Y dirás, ¿y por qué ya estás otra vez con él? Bueno, por una razón muy importante Muy importante De hecho tengo en subastas, había pujado por otro Pero no se ha dado el caso Pujé un millón y al final acabé de ganar un millón 900.000 Así que no me gasto por otro coche Y dirás, ¿por qué? ¿por qué tal? Bueno, lo primero deciros que si os estáis perdiendo muchas cosas importantes es porque no estáis en Twitch Así que tenéis en la descripción el enlace de Twitch Pasaros por allí y dar follow Que es completamente gratis Hasta el Rubius se ha ido a Twitch Twitch es el futuro, chavales Así que link en la descripción de Twitch Y si no queréis dar follow en Twitch Pero os queréis enterar de cuando hago directo en Twitch Y también de todos los vídeos de YouTube Porque decís, joder, es que Deuron A mí no me notifica bien Pues en la descripción El primer enlace de todos Dice, recibe todas las notificaciones Entras a esa página Y te saldrá tanto en el móvil como en el ordenador Permitir notificaciones Y le das a permitir Y te llegarán todas las notificaciones Así que bueno El por qué estoy con el F40 Bueno Ya sabéis que yo le suelo dejar los motores de fábrica A los coches que se lo merecen Este coche ya un motor de la hostia Que suena muy bien Pero cuál es el problema Que viene con un motor Racing V12 Para ponerle Entonces Si os dais cuenta El motor este está a tope ya Y el V12 Ya de serie tiene 4 caballos más Bueno, 4 kilovatios Un caballo y pico O sea, estamos ahora mismo más o menos a la par Entonces este vídeo Venimos a hacerlo Para hacer el sacrilegio del año Que es meterle el V12 Al F40 En cuanto acabe este vídeo Voy a volver a quitarle el motor Y voy a volver a ponerlo como estaba Por eso me quería comprar otro coche Igual para a ese coche Ponerle el motor V12 Y no tocar este Pero bueno Como no puedo hacer eso Como no puedo hacer eso Pues le hago lo mismo A este coche Y luego ya Le pondré otra vez El V8 Creo que es La cuestión es ¿Será controlable con este motor? Porque claro 430 427 Nada No ganamos aceleración Y si vamos hacia el otro lado No Vale Entonces mi pregunta es ¿Será controlable el coche? ¿Podremos hacer algo con este pedazo de motor? Lo siento por vuestros oídos Pero este motor no pega nada con este coche Y el sonido de turbo tampoco Vale Funciona la caja de cambio similar Ya que la caja de cambio es original Entonces en este aspecto Se va a conducir bastante bien Pues vamos al top Vamos a probarlo Sin pelearnos Ya vamos a Va a ser lo primero que vamos a hacer Y luego ya nos podremos hacer otras cosas en el vídeo Pero esto hay que Solucionarlo ya Hablando en plata Si no me equivoco No puedo que me equivoque 1.50 1.50 1.50 1.51 algo 1.53 algo No recuerdo Estoy de memoria El tiempo que hizo el coche 1.51 algo O 1.53 algo Uno de esos dos tiempos Es el tiempo que hizo Es de noche Son la una de la mañana Hace frío Así que Estoy con mocos Porque hace un frío de la hostia No he cenado ni siquiera He acabado el directo Y me he puesto a grabar el vídeo O sea Bueno perdón He ido a plantar un pino Y me he puesto a grabar el vídeo Hablando en plata Creo que va O sea Creo no Doy fe De que va a ser más rápido Con el motor Este Por supuesto Que va a ser más rápido Ganamos No sé si son 2.000 revoluciones Y ganamos 70 60 kilómetros por hora La caja de cambios Es la misma Entonces en ese aspecto Tiene una relación de marchas Muy similar Tiene los frenos La misma potencia Una ventaja que tiene este coche Es que al ser de circuito Tiene una potencia de frenada Muy burra Así que veremos A ver A ver que velocidad Alcanza Posiblemente sea el más rápido De los que han probado Hoy El Bugatti Bayron Y el Chiron Se ponían A 350 250 ¡Ja ja ja ja! ¡Venga! ¡Venga al campo otra vez! ¡Tú tira! Ya en la siguiente vuelta la haremos mejor Burrada Destronaremos al Maserati en MC12 No lo sé, pero... Vamos a estar cerca del Maserati Bueno, no, yo creo que... El Maserati hizo 1.40 Estamos ya en 1.40 Y te voy a quedar las últimas curvas Voy a tirar para atrás porque si no... Bueno, da igual, esta vuelta tampoco va a ser La perfecta La vuelta 2 es la de un poco más de reconocimiento Hay que adelantar a estos subnormales Los frenos son la clave en este coche Ahora entiendo por qué el otro día en directo Un suscriptor que iba con el F40 Me daba tanto por culo, tío Me daba lija Ahora lo entiendo Cómo corre el bicho, tío Me he saltado un punto ¿Cómo corre el desgraciado? ¿Cómo corre? Esta vuelta es un poco más de reconocimiento también Las buenas van a ser las dos siguientes Aquí el bot ya se saltó el punto Así que ya voy delante Siempre se suelen saltar ese punto Y siempre suelo ganar porque se salta en ese punto Vale, a ver, ahora que no está el coche en medio ¿Podré dar la curva a fondo? No lo creo, pero... Voy a probar a dar la curva a fondo Mierda Si no ha sido por... Si no llego a pisar la tierra ahí A lo mejor A ver No, dar la curva a fondo no Pero tengo una idea Está ahí, ahí, eh No entiendo por qué me pega tirón Cuando le doy al rollback, tío Nunca me había hecho eso 3'20 3'20 No he bajado de 3'20 Buah, 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 buah 3'60 3'70 Buah, chaval Se va a poner el segundo en la tabla Y no se pone primero Yo creo que por poco Vamos a tope Buena vuelta, venga En primera Wow, 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 wow No sé qué me ha pasado ahí, chaval Se ha ido el culo Vale, más o menos Es la primera vez que paso esa curva a fondo Así que... Vale, ahora la he piciado Porque me ha abierto demasiado Estoy tanteando Estoy tanteando Porque la última vuelta Va a ser brutal Coño, si ahora Ahora juraría que he frenado antes No, he frenado más tarde He frenado más tarde Vale, vale, vale Me dio la impresión A mí de que había frenado antes Pero no Mierda, ya ahora me he metido al césped Soy gilipollas Cuidado Me estoy haciendo bastante mal en esta vuelta Más vale que en la vuelta 4 lo haga todo bien Porque... Estoy ticiándola mucho ahora Para hacer un buen tiempo Tengo que llegar a este checkpoint En menos de 50 segundos Y he llegado en 51 Ahí no he apurado Ahí no he apurado las marchas Iba en bajas vueltas Ahí, ahí, ahí Más de 320 Bien, bien, bien Así tengo que dar esa curva Tengo que llegar a 380 Antes de frenar Vamos Vamos a por la última vuelta A fondo, chavales En esta vuelta me concentro un poco más Así que hablaré menos Ahí he perdido tiempo Ahí he perdido tiempo Ahí he perdido tiempo Aunque parecía buena la trazada No me acabó agarrando el coche Es mejor que la anterior Pero no sé hasta qué punto Voy a tener que apurar mucho En las dos últimas curvas En las dos últimas frenadas fuertes Voy a tener que apurar mucho Guay, guay, guay A casi 330 Bien, bien, bien Lo más rápido que he pasado Esa curva Bueno, casi 330 329 dado la curva Así que Vamos a llegar a 380 Que llegar a 380 Antes de dar frenada 377 Apurando todo lo que da Va Va 1'46 ¡Seis! ¡Siete! ¡Fuu! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde tengo la lista? ¿Dónde está el top? ¿Dónde están los papálicos? ¡Ahí! Vale. Este es el tiempo que hice con el motor de serie. F40 Competicione V12. 1.46 780 Pues 780 ¡Coño! Ha sido exactamente 5 segundos más rápido y se conduce perfectamente el coche. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que por mucho que me duela os aconsejo ponerle el V12 si queréis ganar carreras? Por mucho que me duela si queréis ganar carreras ponerle el motor V12 al F40 porque vale la pena. Vale la pena mucho. Y por cierto me han contado que hay un coche muy raro por ahí que es muy difícil de conseguir y a ver si lo consigo porque yo no tener el coche decente con el coche a tope pues tener mejor coche que tener los mejores coches hostia no sé qué comentario me han puesto en YouTube así que nada me duele me duele me duele pero es que el coche el coche va bien hostia el coche va bien se conduce bien como el V12 por cierto me acabo de dar cuenta ahora que me acaba de pegar un tirón he visto que en el programa de grabación me ha salido un mensaje de algún problema así que a ver cuando cuando pegue tirón a ver si estoy al tanto y me doy cuenta de qué es lo que pasa en caso de que sea gilipollas y no me acuerdo de cortar esto lo siento se le pasa así que nada chavales vamos a continuar haciendo cositas mirad sobrecarga del codificar considera bajar los ajustes de vídeo es un problema de grabación cuando pega ese tirón es cosa de la grabación putos programas de mierda para grabar vale lo que digo vamos a ver si acabamos haciendo cosas como llevamos en la Razer a 6 y este de especialista también vamos a continuar con el de especialista que hace mucho que no lo tocamos hace mucho que no tocamos el de especialista de hecho en los primeros 5 vídeos hicimos los 2 que tengo o los primeros 2 vídeos podríamos decir o 3 o sea que hace mucho que no toco lo de especialista así que ya va tocando solitario vale hemos hecho este y ahora nos toca escena 66 tras escapar a la perfección de la planta de procesamiento del general Corax en un precioso Lamborghini el malherido Alex Cobalt clava un salto impresionante a través de una cascada dejando muy atrás a los monstruosos de la persecución 145 metros de salto con que me vas a hacer saltar 145 metros son muchos metros con un lambo gallardo con el feo de la familia ojo que el gallardo super veloche o el super leyera son bravísimos pero pero joder no es que me o sea el gallardo de fábrica el primer gallardo que salió era un pita feo esta versión por ejemplo es muy bonita y han sacado versiones muy bonitas pero es el feo de la familia es uno de los es uno de los Lamborghini salatú más todos que han sacado en los últimos años como he dado tan mal esas curvas tío vamos a fondo llamar la cascada no digo está ahí al lado 6 kilómetros quedan ¿sabes? evaluación de riesgos por por mirar por forzatón forzatón completado no sé qué era seguramente hay que pasar cerca de algún coche o alguna mierda por el estilo por cierto el forzatón de esta semana creo que ya lo he hecho si me equivoco era con el forcapri creo o esa era la anterior no sé tengo que mirarlo 6 minutos para hacer el salto pero 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 ¿quién pensáis que soy? Juan Palomo la verdad que es bonito el Lamborghini así yo os digo el primero que salió el primer gallardo que salió era super feo pero estas versiones con los con los splitters de carbono y tal igual el difusor y tal gana mucho pero el primero que salió era como un poco tío un poco el poco el que está bajo la cama el feo un poco el torre sésamo ¿por qué me dices que tengo que frenar tan temprano? quería probar a ver cuánto frenaba porque no estoy frenando nada que son tus rectas pero joder esa marca del suelo que mira que siempre la suelo ignorar más o menos me hago una idea con ellas pero esta vez me las he engañado 145 metros pedal a fondo coño tú eres tonto pedal a fondo me llega la cascada joder mira que estoy tonto es por hacer mal la trazada si no es que no es por la cosa venga hambre además hay que frenar aquí ¿qué cojones y esa trazada? me habéis vuelto todo loco ah coño que esto es lo de llegar al destino no me acordaba ahora me hace saltar es verdad que el especialista funciona así primero llegas al sitio y luego lo haces olvídate del río olvídate de la roca esto solo preocúpate por tu velocidad y por la rampa yo diría que por lo menos necesitarías ir a 100 millas por hora unos 170 160 y algo me pica toda la cara por eso estoy todo el rato así chavales no tengáis barba nunca es una mierda puta rabia es la pana rabia es la pana rabia pero si lo plancho brother y te lo plancho en la boca has clavado es que estaba esto de especialista te crees hay un puto actor a lo rollo Stutman seguramente que esto lo han metido por el Stutman premios de influencia 7500 me han cambiado la música tío especialista nivel 4 acción acción política pues venga vamos a hacer otro 9 estrellas con esta siguiente que hagamos ahora serían 12 sería capítulo 4 qué bonito es mi Ferrari por favor escritario capítulo escena 82 cuando la invasión dimensional llega a su culmen Alex Cobalt esquiva los fragmentos de cristales orbitales que caen y destrozan un pintoresco pueblecito inglés qué cojones te estoy diciendo que vamos a montar aquí una película como lo del Halo esto pues mira Booty gracias por venir tenemos que volver a grabar una secuencia la primera vez dejaron que lo quisiera el verdadero Franky Beaumont y los resultados fueron poco alentadores no lo que necesitamos es un especialista profesional ¿verdad? vete al pueblo que al vino por detrás y hoy familiar con el vehículo de acrobacias es un caché de gincanas tío una gas de rapar como el otro mundo vale esto está cerca a dos kilómetros corte 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 metió por el césped y casi no he perdido el cuarto ¿eso es una rampa? ¿qué es eso? vamos a Broadway parece que los pueblos isleses ahora son lo más en el cine muy bien estira las piernas y a prepararse vale es una rampa que no han podido convencer a Franky para que se soltase con algunas estrenas de conducción de riesgo ha dicho que le parecía que no pegaba con el personaje actores en fin ¿qué se le va a hacer? ahora tú vas a pisar la fondo al acelerador y vas a derrapar y deslizarte y hacer no sé qué lugar ¿verdad? por supuesto luego se les tendremos los mejores tomes pues sí que me han dado un coche de jingana sí cabrones puntos de habilidad vale vale yo no sabía por dónde voy a ir pues no he leído cuántos puntos de habilidad tengo que hacer para la cámara solucionado en el portfolio sea quien seas ¿cuál debe ir ahora? allí no sé por ahí verlo 34.000 las secas no se hacen falta ¿de gusto? ¿cuánto tiempo queda? aquí queda tiempo de sobra pues habrá que conseguir más ¿no? habrá algún sitio más por el que pasar de gusto aquí está adiós uy el árbol he visto peligrar el árbol pero mogollón ahí había unas cajas vale lo de la vuelta ahora no te preocupes para estas cochas el coche no te digo que no vaya bien la verdad o sea para esto no sé cuántos puntos hacen falta porque como no lo he mirado ahora un sacacorchos espera aparcado no sé cuántos puntos había que hacer anda sí que lo había por el sacacorchos uno, dos que útil es que no sé cuántos había que hacer no tengo ni idea no tengo ni idea de cuánto había que hacer yo he tirado a hacer puntos y ya está pues está guay esto de especialista además este da más pasta otro solo medio milipico era un rata bien, bien, bien pues nada chavales lo vamos a dejar por aquí con mi ruedita espero que os haya gustado el vídeo chavales que lo hayáis disfrutado recordad que hoy después de este vídeo al rato o unas horas después haremos directo en Twitch de Ark porque hoy sale el nuevo DLC de Extinction ¿vale? hoy sale el nuevo DLC de Extinction quiero ver cuántos puntos había que hacer 80.000 lo hice la primera hoy sale el nuevo DLC de Extinction así que para los que os guste Ark y tengáis ganas de verlo pues link en la descripción de Twitch chavales y dependiendo la hora que sea el directo pues subiré test drive o no así que ya veréis si no mañana 100% habrá test drive pero dependiendo de la hora de salida del DLC subiré test drive o no ¿vale? igualmente os avisaré con un directo por aquí avisando como siempre del directo así que nada chavales lo que os digo un pedazo de like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis y nos vemos mañana con mucho más y mucho mejor adiós